tú no sirves para nada te he repetido 20 veces hijo de puta te voy a hacer una casa de dos pisos donde no carres casa de que te voy a hacer la casa solo porque ese se llama Hugo Chávez que tal muchachos como están esas nalgas vamos a hacerle la casa oh cállate Luis que estoy saludando y déjame solo como están esas nalgas vamos a hacerle una casa de tres pisos a Hugo Chávez Hugo Chávez le quemos a Chávez le quemos a Chávez hoy vamos ahí con todo a Chávez con todo a Chávez no, sale ya, sale hijo de puta, sale buenísimo bajos Max pide ya por favor ¡Pero bárbate, mamá mía! No sumas, no compres, es tu huevada. Tranquilo, va a ganar el socialismo del siglo XXI. Tranquilo, exacto. Salió bien, salió bien. Si tienes la línea puxada y todo. Puedes darte el lujo de ir y comprar de nuevo. O ahorita voy y te gankeo. No, es que no te puedo gankear. Tengo que gankear solo a Chávez ahorita. Chávez. Vamos a vengar lo que ha hecho en ese pueblo venezolano. ¡Baja, Mike! 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 ¡Baja! ¡Baja, Mike! ¡Baja! ¡Baja! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya, pues voltea. ¿Tumamos la torre? No, no avanzamos a tumbar. Escucha, pero le quitamos algo, ¿no te crees? Eso sí, pero no avanzamos a tumbar. Y Hugo Chávez, se rinde ante el imperialismo. No. Ahí está feliz, ahí está feliz, ahí. Estás rankeando todas las líneas. No, ninguna de todas las líneas. Yo solo estoy rankeando a mi compañero. Me di cuenta que ese campeón es el que tienes que jugar. Con esa kill que agarró en mí cuando le tiré el T-T te ayudó. Yo cuando fui a la línea... Mira que viene soplada esa man. Si quieres dale. Dale. Dale, dale, no te mueves. Pero sí que estás bien, flaco, mamá verga. Por fin no te mando a la verga. ¿De dónde está? Oye, ooh. acá están sus bot acá está Lumi vengan pa ti que limpar de botes como los odio como los arrochos por lo menos sopor viene acá pero el sopor que venga tu por lo menos mira todos vienen acá está con tp maricones de mierda corre corre con el ulti a to corre venulti a to venulti a to ya no se murió tenía diarrea compadre prenda y arranque y el hombre estaba arranque compadre le dije esperen al presidente no espero a nadie compadre me voy chave chave coño dios mio gente ahí es cuando ahí es cuando chave siente el poder del fascismo no quieres el blue o no si si papi no que si vaya ya por allá pero no se va a cambiar tú entres para acá sancocho déjale dame a mi nomás porque entonces apila con el dragón no no de dragones si no me hablen yo solo gankear mil que tu madre siempre 3 me lloro por uno y y y y y y y y como que no vale la pena darte el bluff y 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 tp 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 y 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 para que este man vaya para allá nosotros tumbamos fuera fuera y 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